hasta con puntitos, los papelitos o sea, de verdad super aplicados, o sea, hay un fan le mandó una hoja, una foto a mi novio a ver miren le mandó, o sea, el conteo de cada juego y así los felicitamos te felicitamos Samuel, Mendoza buena chamba muy buena chamba, porque ya nos quitamos de las dudas entonces, ¿quiénes son los últimos, mi vida? es Fer Corona Agustín, Nano Brandon Jorge y Luciana ah, entonces Jorge sí estaba en los últimos entonces Jorge sí podía competir bien ok, ya estamos aclarando la duda, ¿ya ven? hace unos minutos yo me conecté dije, oye chicos, por favor, quítenos una duda porque parece, creemos que Jorge ganó más y no, bla, bla, bla entonces ya ok, gracias Samuel porque ya nos ayudaste a aclarar todo esto entonces ya podemos dejar este tema de lado era totalmente gracias a ti gracias a todos ¿por qué no? y no que le saludo o no y no que lo que es que lo saludo el saludo pero lo que es Gracias. 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 Que el lunes será la sorpresa. Obviamente sí voy a revancha por supuesto. Sí, R no está muy bajoneada, yo lo vi Desde el inicio Después del circuito Cuando le tocó ahí Las preguntas Con los globos, las duchas Si nos echamos porras Si nos levantamos la una a la otra Siempre, siempre, siempre Cuando ella estaba joneada Yo estoy para ella Y dice Balsa, siempre No ha habido un solo programa Que estemos alejadas No, siempre estamos juntas Y siempre Un día y andaba con Maki Ajá Hablemos de esto Me puse bien celosa cuando vi la foto De Reno con Maki Y dije, oh, sí Dije, me está cambiando Ya no me quiere como antes Reno, pero hoy me di cuenta que sí Era nada más para la foto Lo que tenemos de... Ay, no En el corazón de Reno Maki no me llega ni a los talones Que les quede claro Yeah, gané En algo gané Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Fue en febrero Me acuerdo que ahí estamos todas reunidas Todas las mujeres Éramos un chingo Como 50 o 60 chicas O más Ya ni me acuerdo Éramos un montón Y nos pidieron que habláramos un poquito de nosotras ¿No? Entonces, bueno No sé por qué se fue Como... Tuve un montón Me cagué de la risa Dije, qué chingona es esta niña O sea, qué buena onda Que ya rompió todo este círculo depresivo Y desde ahí nos llevamos súper, súper bien O sea, desde el casting, la neta Y desde el casting Dije, ojalá quede yo Ojalá quede Reno Y ojalá estemos en el mismo equipo Gracias Gracias. Y pues le vamos a mandar mucha buena vibra a Sina, para que no sea tan grave como tristemente pensamos. ¿Va? Entonces bueno, voy a dejar el en vivo aquí. Qué bueno que los hice reír un poquito con esa anécdota de Reno. Los que acaban de llegar, bueno pues, ahí este. Vuelven a ver el video. Y ya. Si regresas, si esa cobras, ¿te vas o te quedas? Ponen un y más. Si el novio de Aurelí se integra a León, es que la beneficiaría en su rendimiento. Un y más. Un y más. Ah, obvio, sí, es que hice una entrevista y me preguntaron, ¿a quién meterías a tu equipo? Dije a mi novio. Está ahí la entrevista en un y más. Obvio. De hecho, voy a pedir para que mi novio me acompañe el lunes. Que es la revancha, o sea, sí lo necesito. Muy cañón allá. Muy, muy, muy cañón. Me han preguntado varias veces si me iría a esto es gasto. Gracias. 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 No sé qué madre. Espere, espere amor. Pues a mí no me han mandado ninguna solicitud, así que no vamos a molestar a la gente. Pero, ¿cómo? Yo hay que cantar y te amo y te canta como que... A ver, lo vamos a... A ver, lo vamos a hacer. Y sabemos que es incómodo que una persona que no conoces quizás te llame de esa manera, pero... Hemos venido a decirte que no sabemos cómo está tu corazón, no sabemos cómo ha sido tu día, tu semana, o quizás en tiempos de pandemias, pero de corazón que no hayas perdido algún ser querido. Hemos venido a decirte que no estás sola, que te amamos un montón, que eres muy especial para nosotros, que acaba de llegar para ti una familia más. Somos jóvenes de todo el mundo, de Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Centroamérica, de todo el mundo. Brasileros intentando aquí hablar español, traduciendo rápido para escribirte, pero Aureli, déjame decirte algo. Yo... Gracias. Amor Que se acabe el hate y el odio ¿Vale? Esto va con mucho cariño Para ti Y también le En tu corazoncito los comentarios Mucho amor para ti Gracias por ver el video En mi dolor Y la gente me pregunta Por mi Dios ¿Dónde estás? Tu protector Alternate ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...intentar dormir con las lágrimas en los ojos, intentando olvidar aquello que viviste ese día, por las discusiones de ese día, por las malas palabras que encontraste en las redes sociales, ¿sabes? Porque somos humanos y sentimos. Gracias. 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 Someone Aureli Contigo Ahora el en contigo No importa lo que pase Aquí estamos contigo Ya estamos contigo Ya estamos contigo Gracias. 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 Gracias.